Y como siempre, la banda internacional se trae con cariño, señor. Es chamboreno, así papá, como sabes. Uy, 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 como la haces, chulita y linda. Así, Jerónimo, dale, Germán. Esa quebradita, moreno, así, así. Es chamboreno Cocani, así es. Mi amor, mi vida solo es para ti, no es mentira, te quiero de verdad. Mi amor, mi vida solo es para ti, no es mentira, te quiero de verdad. Dentro de mi soledad solo pienso en ti, ¿qué sería de mi vida sin tu amor? Dentro de mi soledad solo pienso en ti, ¿qué sería de mi vida sin tu amor? Vamos a bailar, vamos a gozar con los Cocanis. Tienes que bailar, tienes que gozar para que esta pintada. Central Cocanis. Central Cocanis. Sí, señor, Central Cocanis de corazón, para el mundo entero. jajá. Ja, ja, ja. Dale patacas al viento. ¡Es apoyadita! Linda, mamita, ja, ja. ¡Nosot Morelos! Esa quebradita Moreno, así Mi amor, mi vida solo es para ti No es mentira, te quiero de verdad Mi amor, mi vida solo es para ti No es mentira, te quiero de verdad Dentro de mi soledad, solo pienso en ti ¿Qué sería de mi vida, su amor? Dentro de mi soledad, solo pienso en ti ¿Qué sería de mi vida, su amor? Vamos a bailar, vamos a gozar con los cocanis Tienes que bailar, tienes que gozar para que esta punta Central Pocani Sí señor, Central Pocani de corazón Para el mundo entero Dale matracas al viento Esa pollerita El soledad Moreno Tropa, tropa Guapo Moreno Ha 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 Gracias por ver el video